De Ituri, en el noreste del Congo, es escenario de una nueva ola de desplazados internos, así como de miles de refugiados que cruzan la frontera con Uganda para huir de la violencia. Algunas personas perdieron a sus esposos porque fueron cortados con machetes, algunas personas perdieron a sus hijos y muchos quedaron huérfanos solo por la gente lentil. También escuchamos que las casas fueron quemadas, algunas aldeas son saqueadas por completo. Es un conflicto interétnico. Los enfrentamientos entre los grupos étnicos Lendu y Gema han estado en curso durante años. Pero desde febrero, esta ola de violencia ha cobrado la vida de al menos 70 personas y forzado a 60 mil congoleses a dejar su país. Esta situación es causada en parte por la crisis política que atraviesa el Estado luego de que el actual presidente Joseph Kabila pospusiera las elecciones presidenciales y siguiera en el poder pese a que su mandato finalizó en diciembre de 2016. Lo que puedo decir a nuestro gobierno es que un día el presidente debe abandonar su silla. Desde 2016, la milicia antigubernamental Kamin Ansapu se ha enfrentado con el ejército, principalmente en la provincia sureña de Kassai, generando así la destrucción de pueblos y la muerte de civiles. La suma de estos enfrentamientos ha derivado en un conflicto aún mayor que ha provocado una crisis humanitaria en el país africano. El pasado lunes, el coordinador de ayuda de emergencia de la Organización de Naciones Unidas apeló al Consejo de Seguridad para enfatizar la crisis que sufre el Congo. Más de 4.6 millones de niños padecen desnutrición aguda. Incluso 2.2 millones padecen malnutrición aguda grave. La falta de fondos es el impedimento más grave para la respuesta humanitaria en Congo. Está previsto que en abril se realice la primera conferencia de alto nivel en Suiza, donde la comunidad internacional tratará esta crisis humanitaria.